Alcalde, como seguimos recorriendo las horas, conociendo los proyectos que se están adelantando en nuestro municipio, qué bueno hablar de todo lo que está sucediendo en materia de salud. Sí, Verónica, nosotros teníamos un gran reto. Cuando llegamos teníamos unas dificultades en el tema de salud. Las hemos abordado y hemos tratado entonces por todos los medios de generar cada día mejores condiciones financieras. Eso les queremos contar acerca del hospital que cuando llegamos tenía un déficit y hemos venido trabajando en compañía de los directivos, de todos los empleados para lograr que hoy tenga una cara distinta y un muy buen servicio para toda la comunidad. Alcalde, ahorita he estado hablando con algunos funcionarios y me hablaban también de esa transformación que se está viviendo en el hospital, cómo se ha mejorado la salud, los servicios. ¿Qué tal si hacemos un recorrido por el lugar? Verónica, claro, una oportunidad perfecta para que toda la comunidad se entere de la buena labor que estamos realizando, del trabajo de todos estos buenos funcionarios, de estas instalaciones y además de eso, de que estamos logrando cada día una mejor atención, más humana y con mayor eficiencia. Vamos, alcalde. Listo, Verónica, vamos. Alcalde, ¿cómo se encuentra el hospital ahora en comparación a cuando usted lo encontró hace cuatro años? Verónica, en ese tiempo el hospital recibió una asignación muy importante del gobierno nacional, más de 3.500 millones de pesos, los cuales no volvieron a llegar a esta administración. Por eso nos tocó entonces tomar medidas, generar más austeridad, pero sin demeritar y desmejorar el servicio. Y además de eso, pues también nosotros tenemos un compromiso de que lográramos atender con mucha calidez humana, con muy buenos servicios, con estas instalaciones que son muy buenas, que la administración anterior hizo una gran inversión. Y por eso entonces hoy estamos en un momento distinto de la historia, muy contentos. Y de verdad que es nuestra gran finalidad entregar el hospital en muy buenas condiciones. Alcalde, es muy importante también hablar de toda esa dotación que se ha realizado con el hospital. Sí, claro. Nosotros estamos logrando cada día mejorar los servicios, tener mejores equipos. Como te mencionaba, pues el complemento de estas instalaciones serán las nuevas sedes que tenemos en el norte. Y la que está en Santa María la trasladaremos para allá. Y donde está entonces el funcionario de Santa María tendremos un centro de atención para toda la infancia. Sí. Lo que nos va a ayudar entonces a trabajar con gestantes, con lactantes, también trabajar con los niños, tener ludotecas. Y todo un buen servicio para toda esta comunidad que nosotros estamos esperando que la salud de Itagüí cada día tenga mejores estándares, una atención mucho más humana y sobre todo una eficiencia en el servicio. Alcalde, y es que se percibe un cambio muy importante en toda esta sede. ¿Qué tal si seguimos haciendo el recorrido? Claro que sí. Vamos a conocer más de la infraestructura, Verónica. Mira, Verónica, una muy buena atención, unas muy buenas sillas. Muy cómodas. Muy bien. Que se alivie, pues. Incluso ahorita me estaban contando que la gran apuesta era humanizar el servicio de salud con todos los funcionarios. Sí, ese es nuestro gran compromiso y es cada día atender mejor la gente, entender que cada ciudadano tiene dificultades cuando viene a un centro hospitalario. Y nosotros dar una respuesta efectiva. Sabemos que el sistema de salud en Colombia tiene muchas complicaciones, pero nosotros no nos quedamos con eso, sino con la gran labor de ayudar para que cada día la gente de Itagüí se sienta bien atendida, incluida, y que entre todos podamos lograr que con buenas instalaciones como esta entreguemos cada día un mejor servicio para todos. ¿Cómo vamos con la sede norte, la dotación, el avance de la obra? Muy bien, Verónica. Ya estamos haciendo todas las gestiones para poder adecuar de buena manera este sitio. Va muy bien el avance de la obra, como lo hemos visto en programas anteriores. Y es nuestro gran compromiso entregar un sistema de salud en Itagüí con muy buenas condiciones, con una atención muy cálida para todos y que sea muy oportuna. Ese es nuestro gran compromiso. En Itagüí hay unas condiciones socioeconómicas distintas a otros municipios, una población muy grande que requiere mucho del sistema de salud, pero nosotros como administración estamos comprometidos a trabajar para que cada día ellos se sientan muy bien en la localidad. ¿Cómo vamos a dejar este hospital para la gente? Lo vamos a dejar sin ningún tema financiero pendiente y lo vamos a dar con la mejor atención de todo el Valle Aburra. Bueno, alcalde, sigamos recorriendo esta obra, conociendo un poco más de toda esta infraestructura y los buenos avances que hay en este hospital. Por ahora, démosle paso a Daniela, que tiene más información.